A través de su cuenta oficial de Instagram, Chiqui Rivera decidió romper el silencio y reveló que la auditoría que le hicieron a la empresa de su madre dio a conocer que una persona muy cercana a su familia sí había tomado dinero sin permiso de la empresa de Jenny Rivera. Y aunque Chiqui Rivera exactamente no nos dijo quién era, sí dijo que era una persona súper cercana a su tía Rosy. Ella incluso mencionó que ahora entendía el por qué. El matrimonio de Rosy había tenido tantos contratiempos por manejar las empresas de Jenny. Me están diciendo, Rosy, ¿cuál es tu lado? ¿Qué vas a decir? ¿Qué vas a contestar? ¿Mi contestación es? Durante el relato de Chiquis se dijo que una persona muy cercana a su tía Rosy tomó dinero sin permiso de la empresa Jenny Rivera Fashion. Aproximadamente se llevaron 80 mil dólares. Sin embargo, por algún motivo, Rosy Rivera los regresó. Lo malo de esto, según Chiquis, es que su tía Rosy nunca les dijo nada a los hijos de la diva de la banda. Después de la enorme polémica que se generó por las declaraciones de Chiquis, la propia Rosy Rivera salió a justificarse asegurando que ya no dirá nada al respecto. No lo he hecho, no lo voy a hacer, no es mi estilo. La empresaria dejó muy en claro que ella ya no hablará porque no quiere seguir alimentando estos contratiempos y fuertes pláticas que también se están generando en redes sociales con personas que no tienen nada que ver, visiblemente tranquila y con una sonrisa en la cara. Rosy Rivera nos dijo lo siguiente. Cuando es algo familiar, mucho menos voy a contestar en público. Rosy comentó que su canal específicamente está dedicado a su fe en Dios. Ella también comenta que se abstiene de hablar porque simplemente no es artista. Arme, a querer que yo conteste, a querer hablar mal, no lo voy a hacer. La tía de Chiquis Rivera también mencionó que ella no hace caso de los comentarios de otras personas porque ese tipo de señalamientos los ha recibido desde su infancia. Peito, mi g***a, mi en***o no es carne y hueso, mucho menos familia. Rosy Rivera con una sonrisa en la cara también mencionó que el único malo del cuento es el de allá abajo. La hermana de Jenny Rivera aseguró que ella no quiere estar metida en estos contratiempos. Yo cuando falle, anheló que mis hijas... Con muchísima clase desde ahorita, Rosy Rivera aseguró que quiere que su familia se sienta orgullosa de que su fe pudo mover montañas. Que cuando ella se vio frente a frente con un contratiempo tan grande, ella lo manejó con clase y muy tranquila. Y pase lo que pase, y digan lo que digan, yo voy a seguir aquí. Rosy aseguró que su meta es estar bien con ella misma. Que no quiere dejar entrar a su vida acciones y pensamientos negativos. Vengan de quien vengan. El pensamiento de que la verdad no se tiene que defender. La verdad simplemente es. La hermana de Jenny también le dijo a los internautas que ya le daba igual si la querían o no la querían. En otro video, Rosy también afirmó que la única respuesta que obtendrán acerca de lo que dijo Chiquis es que no habrá respuesta. No es mi responsabilidad mostrarle la verdad a todas personas. Rosy contó que ella no necesita demostrarle la verdad a nadie. Que a pesar de que sean amigos muy cercanos, seguidores, fanáticos o el público en general, ella no tiene por qué dar explicaciones. Pero es interesante que mucha gente piensa que estoy en esta plataforma. De nuevo cuenta Rosy Rivera acá para todas las miradas. Ya que tras dejar su puesto como albacea de las empresas Jenny Rivera Enterprises, ahora Rosy tiene que salir a justificarse, asegurando que ella no hizo nada. No es lo más fácil, ignorar comentarios ignorantes. En varias ocasiones la hermana de la diva de la banda ha mencionado que ella, al igual que tú y que yo, es humana. Ella ha reconocido que no es tan fuerte como para soportar todo este tipo de señalamientos. No es mi propósito. Dios no me puso en este mundo para aclarar cosas. Lo fuerte del asunto es que Chiquis la señaló indirectamente. Al decir que una persona muy cercana a Rosy se había llevado dinero de la empresa de su madre. A Rosy la señalaron de saber dichos actos y de haberselos ocultado a los hijos de la diva de la banda. Y no voy a perder el tiempo en chismes, en diretes. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye. Bye.